... Sí, un evento muy importante, la verdad que llegar a este encuentro en la plaza hubiésemos preferido que sea de otra manera, que nos reuniéramos en la plaza por otro motivo pero creo que también le sirve al pueblo de Catrell y ha servido a nivel nacional porque de alguna manera se demuestra que el pueblo está vivo, que la conciencia y que la memoria se mantiene y eso es muy importante por otro lado también resaltar en trabajo comprometido de la legislatura que presentar un proyecto en común, si bien se habían presentado dos proyectos cada bloque había presentado su proyecto de manera separada en reunión de labor parlamentaria se decidió, teniendo en cuenta cuál era la temática y la problemática que se estaba abordando creíamos que era lo más importante, dar un mensaje claro de unidad a la comunidad y que ese proyecto de comunicación que se elevó a los tres poderes del Estado provincial y nacional sea en conjunto mostrando una unidad que creo que es muy importante sobre todo en estos temas que nos tienen que encontrar unidos a todos la reunión que se dio ayer en la Plaza San Martín fue muy linda, fue muy emotivo cada uno pudo expresar lo que sentía desde la legislatura leímos el proyecto de comunicación que se elevó pero creo que lo más importante es que el pueblo ante estos hechos que son de interés para todos y que significan un atropello a la ciudadanía, a la memoria y sentimientos tan profundos que tiene nuestro país nos encuentra todos unidos, creo que es muy importante y de todos modos es una manera de poner un freno ante estos atropellos que se están queriendo cometer a nivel nacional sean del poder ejecutivo, sean del poder judicial que tantos daños nos hacen y no